No hay pedo Suena buen rostro, tirando gruptosco Yo lo conozco, mi homie es monstruo Andamos modo zen, chillin en la casa Un borro y todo bien, platicando en la terraza Viviendo carpe diem, elevado al cien Dime quien, cuando y donde, antes que nada Que lo que, no hago flex, echo el mix Relajado, cero estrés, with an excess Que me deja tumbao, salsa y azúcar Bailando con D'Angelo Brown Sugar Crecieron los Rugrats, nunca digas nunca Solo más fruta, la verdura y la fruta Me hace varias recetas, de un sabor exquisito Te la paso, no es secreta, yo te invito Inténtalo, practícalo, lógralo y vívelo Escuchando, siéntelo, The Big Menu Shaggy y Scooby Doo, tomando T4Too Todo cool, nuestro propio gurú Filosofía de crew